Hola a todas y todos queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy les mostraré un vídeo de clasificación, ¿se acuerdan? Pero esta clasificación será por forma, vamos a ver. Para esto necesitamos materiales, estos son cartulinas o el material con el que cuenta en casa como hojas blancas, de cuaderno o de diario. Pintura en el caso de que tenga, o lápices de colores rojo, verde y azul. Pinceles si los voy a ocupar, tijeras y pegamento. Como vemos en este vídeo, podemos utilizar varios materiales que tengas en casa. Lo importante es que ocupes lo que tengas en tu hogar. Para hacer nuestro material junto a nuestras familias, debemos hacer 10 círculos, 10 cuadrados y 10 triángulos. Pintarlos de color rojo, azul y verde. Para que sea más fácil, en una hoja dibujen un triángulo, un círculo y un cuadrado. Hasta completar los 10 por cada color como se muestra en el ejemplo. Cuando tengamos listo nuestro material, practicamos. Y colocamos un cuadrado, un círculo y un triángulo. Vamos juntando todas las figuras que son iguales. Como el círculo, va con el círculo, el triángulo con el triángulo. Hasta que termine de agruparlas todas. El cuadrado con el cuadrado. En este caso, ya no importa el color. Van a ver que de los tres colores van a repetirse y van a ser distintos colores. Porque lo que me importa va a ser la forma. La forma tiene que ser la misma. Muy concentradito, sigo haciendo mi tarea hasta que termine de separar todas las formas. Las junto bien juntitas y termino. La tarea para que realicen en el hogar junto a sus familias es que luego de practicarlo con su hijo o hija, grabe un video y envíelo al WhatsApp del curso. Después, peguen todos los círculos en una hoja, todos los cuadrados en otra y finalmente todos los triángulos en otra hoja, como vemos en el ejemplo. Ya no estamos separando por color, sino por forma. Espero que se encuentren muy bien, cuídense y quédense en casa. ¡Feliz semana!